Como presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Puerto Rico. Si el vino es un buen vehículo para la amistad, a través del albariño ha surgido una corriente imparable de amistad con todos ustedes, que ha venido a sumarse a los íntimos lazos ya existentes anteriormente entre Galicia y España entera con el pueblo de Puerto Rico. Por Puerto Rico, pues, levanto mi copa de Rías Baixas albariño. Gracias.